Este domingo ha concluido la conferencia de seguridad de Múnich de tres días de duración con las tensiones geopolíticas como principal tema de debate. Los conflictos de Ucrania y Gaza encabezaron el orden del día. Durante el fin de semana, altos funcionarios de varios países se han reunido en la ciudad de Múnich para debatir sobre defensa, orden mundial, sostenibilidad y tecnología, entre otras cuestiones. En su intervención en la conferencia, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang instó a todos los países a buscar la cooperación en lugar de la hostilidad y afirmó que China se mantiene firme como fuerza estabilizadora en un mundo turbulento.